Juan era un tipo seco, ápero, difícil, distante, excepcionalmente crítico, un perno de memón, chaco. Pero era todo sufriré, con el tipo de la pregunta que Juan era un pedazo de persona, entrañable, cariñoso, sincero, importante, así que mire me sentía más en el tema personal y en su figura literaria era difícil. Entonces, aquel documento del siglo 1984, bueno, quedó muy bien, me puse mucha traba, además que tenías que ser gente del pueblo, no podían ser profesionales. Una cosa que me hizo mucho daño, porque yo llevo un trabajo previo muy bien hecho, de unos planos, de otros planos, de un técnico perfecto, desarrollaba 10 años. Juan, voy solo, todo mi trabajo, no me puse a alumbrar. Y lo primero que voy a decir es que si me ha dado un piso a los jóvenes, en los protagonistas, en la novedad, no se les podría dejar de gastar. Con lo cual, todos los planes fueron, a partir del siglo XXI, yo había sido de bien, no me fue. Y poco a poco, seguimos rompiendo esas distancias, y al final los van vivas para el rodaje. Algunos días me hicieron durante los dos rodajes, por lo que es bastante salvaje, que era el encierto del milen, y se lo pasó fantástico. Pero a poco adelante, bueno, con este trabajo, el salido de la globalidad, se lo se mueve, y con el tiempo yo me reencuentro con el libro de Juan de Juanza. Y me introducieron, porque Juan decía siempre, yo prefería tener una de las lectores que lectores. Y me provoque a leer el libro, que es cómo se les acaba a la literatura del Paco. Es tan densa, y tan condensada, y tan grita de manisa, que a la prensa no lo pude. Entonces lo pude y me impresiona, la responsabilidad. Y el terrorismo no se se fue de fondo. Entonces hice un documental sobre los lectores, y yo lo estaba leyendo, la voz de mi hija. Y se lo mandé a la mano, y me mandó una carta, yo creo que era un momento dentro, eso fue en el año 2003 y le decía que le había devuelto a la ilusión entonces le dije a Juan, vamos a hacer vamos a repetir en que la ilusión se repite y vamos a hacer un relegando a la charla y le digo, entonces aquí participa él activamente y lo vas a ver porque es como un grito de la delegación de Juan en su salsa aquí participando en honor a la calle Juan yo sé lo que le da para ganar y ya en eso estaba todo en mente también entonces, el relegando a la chanca para que no sabe a qué viene el nombre pero en el relegando viene de lo que le gustaba a los lectores y la chanca es un barrio de Almería absolutamente maldito que fue en la primera periodista de Almería cuando escribe Campos de Liga no se atreve al grano ya que estaba, lo del vestido, la fortaleza que era un gueto, un gueto maldito de hipoteza, de maldición de todo el mundo que escriba allí pero bueno, el atrae de Almería que eso era muy intrépido muy valiente entra la chanca y escribe que esa no era entonces, rellendo la chanca que es una relintura pues otros 25 años, 30 años después que va a sustituir la chanca a ver el libro y dar sus opiniones y los cambios que a él le parecería habido y demás entonces, la chanca sigue manteniendo sus valores de apertura, de acogida pero sigue padeciendo muchas veces para mí no está lleno, gigante y no creo que eran indigentes absolutos y bueno, yo creo que es un trabajo de recuperación histórica porque Juan, Marroa Andaluz escribió parte de la presidencia y empezó a dormir además yo sospecho que el amor de Juan Alcón después vino Marrocos surge en los años 50 en Almería él amaba la suerte él amaba la solidaridad la sinceridad y la belleza entre el 2015 porque la cosa argentina es moral de la pobreza entonces Juan se refugia en Marrocos pero nunca había la relación con Almería es una relación muy brutal y estos dos trabajos míos yo tuve la suerte de hacer cuatro trabajos o amortizar las relaciones que en ese aspecto me considero un mazorronado porque realmente él confiaba en mí y sé que le gustaba lo que hacían entonces tuve la primera reciprocidad y bueno, y se dio para la historia sobre todo para estos momentos que podemos ver a Juan reviviendo una hija de él así que vamos a hablar juntos